¡Adiós! 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 de la lista, me quedo dormido, en cualquier lugar. Ahora voy a enseñarte el porqué de tanta protección, y el motivo de porqué mi vida es peligrosa, un maletín en la mano no vale pa' guardar nada, y si me veo apurado esto se convierte en una almohada, con poderes y yo negra, protejo este cuerpo malaje, con el poame que llevo, esto es más seguro que la columna de un malaje. Si me quedo dormido, yo vengo preparado, uno te va a dar cuenta porque los ojitos los llevo pintado, me quedan besos bajo, me pasan muchas cosas, que de mí se aprovechan, me mean los perros, me roban, me acosan, y llevo una vida, vida peligrosa, y llevo una vida, vida peligrosa, se lo voy a explicar clarito pa' que usted me entienda, de momento pa' pesar, yo tengo narco lesia, eso sí, el franquito no puedo, me caigo, me duermo, ¿qué por qué me ha sido vestido? Porque yo me caigo más como de de champú vacío, y me duelen los borrascos. Si me quedo mirado, me pasan muchas cosas, y si duermo a tu lado, tan solo me pasan cositas preciosas, es cuando la vida ya no es peligrosa, ahora contigo, ya no es peligrosa. Que se nos quedan dormidos, narcos, una vida peligrosa, claro, cuando tú ves el título y ahora ves a esos personajes porque son muy chilicoteros, qué buen tipo. Te has dado cuenta de lo que yo te decía, ¿no? Exactamente. Bueno, 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 qué diferencia. Vamos a ver cómo suena el resto del repertorio, pero que esto promete. Gracias. El niño me preguntaba ¿Cuál es tu sueño en la vida? Y cuanto más lo pensaba Nunca contestaba Siempre me dormía Del niño me preguntaba Y comencé a dormir Pues pensaba que durmiendo Cerca estaba de mis sueños Y así los quería cumplir Y al despertar en una madrugada Sudor y llanto Embababa mi almohada Porque soñé Y que si mis sueños no alcanzaba Era porque no despertaba Y durmiendo se excavaba Si tú quieres despertar Vive soñando Que la vida es un sueño Que se pasará volando Si tú quieres despertar Te cuide de las pesadillas Que el miedo es la gran mentira Con la que duerme la sociedad Si tú quieres despertar Vive soñando Que la vida es un sueño Que la vida es un sueño Y los sueños sueños son Que la vida es un sueño De niño me preguntaba Poco a poco me dormía Hoy he vuelto a recordar Lo que de niño ya sabía Que no hay tiempo para dormir Porque no hay sueño Más hermoso que vivir La vida Más hermosa ¡Gracias! 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 ¡Ay, que estamos cantando un afalo de follo! ¡Gracias! ¡Qué hay, Lluyte! ¡Gracias! 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 Oye, aunque yo quedo mío, con el cuello docío, dando roquillo, debajo de la manta, sí, 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 algo se me levanta. ¡Gracias! 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 El cuchillo también te lo traemos, Jorge. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El zábado te lo damos! ¡Como diciendo! ¡Gracias! 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 No rompe el bote, eso va a asfixiarse, porque en la narcolepsia hay muchos tipos, la hay de cuerpo entero y a gallitos. A veces los brazos, a veces las patas, y acaba arrastrando por tu tabla, que tiene más corte, que en la rodilla, que en la misma cara de espadilla. La noche que le dio, el tío del tambo, yo a miro. Con los colegas yo quedé para tomarme unos cafés, bebí un chupito 23, después una copa que invité, no sé si fueron 33, yo ni siquiera lo pensé. Yo lo sabía que yo me enredaba y me iba de fiesta. Cuando me ocurre algo, quiero guasas, que ya saben lo que me pasa, con los que me juntaban, yo no me fiaba, son un poco cabrones. Y son amigos de tu buena gente, siempre de mí están muy pendientes, pero como saben que esto a mí me pasa muy frecuentemente. Acabado conmigo, he mirado a la frente. En el que sonía muy predispuesto, con energía, con la intención de comerme el mundo, lo voy a petar, petar. Y cuando veo que es lunes, las once de la mañana, o beso una mea herida y me vuelvo a acostar. Total. Y a la hora del almuerzo, cuando me da el olor a cuchero, yo intento de levantarme y lo dejo para cenar. Cenar. Mi cuerpo no reacciona, los ojos tengo entramiento, pues pío una legaña como total. Total. Con el avaso que yo tengo, mi equipo de los cojones, parece que voy al casting. Máscara, para evitar problemas, yo voy siempre con la máscara. Si pego un cabezazo, salgo el tipo con la máscara. Despierto y sonriente, siempre estoy con la máscara. 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 Si vuelvo en el trabajo y tiene jefe, tengo máscara. Si yo voy por la calle y tiene un pico, a pegarme a mí la brasa, tengo máscara. Máscara. Si vienen a buscarme una mudanza, tengo máscara. Si tienen mi parienta a darme brota, tengo máscara. Si llamo a mediodía, la panchita todo lo día, a ofrecer tecnología, como línea de CL, mil canales pa' la tele, el teléfono que quieren, y una tablet muy bonita. No se calla la panchita, y me da un desmartirí, y no me deja dormir. ¡Cuálga! que es máscara. Máscara. Porque ya le garantía, que yo le diga a mis hijos, que yo le diga a mis hijos, porque yo no le digo nada, porque me ha creado el mío. Para que me queden claros, las narcolecias que dancen fritos, en el picoteo una gamba, durmiendo con quinientos gatitos, pero brazo de morfeo, yo me duermo los laureles, y a veces cuando despierto, a mí el culo me huele, y por tener narcolesia, me pasan miles de cosas. Una vida peligrosa. Otra vez me desvelo entre tus brazos, otra vez me acurruco en tu regazo, y otra vez llega el sueño de tu aplauso. Otra vez sueño que canta en mis labios, otra vez en el seno de un teatro, que tal vez de mi vida es un retrato. Y otra vez siento que soy un cualquiera, que siempre he inventado una excusa, para dormir a tu vera. Y aunque ya no me importan premios, ni cumplidos, ni galones, pues el legado ya está escrito, y no se puede borrar. Siempre le pongo en cada verso mi pasión, mientras que canto no te hace ni corazón, y cada año en este sueño, duermo en tu brazo. Otra vez despierto y veo que siempre mi sueño se convierte en realidad, el sueño de soñar. Soñar y estar despierto, soñar y estar despierto, cantando de mi pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!